Bueno, voy a hacer otro pequeño vídeo, también muy rápido, de cómo podéis hacer un pequeño kit de curas y dejarlo en cualquier lado, podéis incluso hacer varios y dejarlos, pues uno en la cocina, uno en el baño, uno en el coche pequeños kits de curas, súper baratos, súper básicos, siempre nos caemos, siempre nos rozamos, siempre nos podemos cortar unas pequeñas curas, una cosa rápida, barata y sencilla, aquí os presento el kit de curas, bolsa zip con distintos elementos vamos a abrirla y os voy enseñando cómo lo he hecho, una cosa súper barata, bolsa zip, ¿dónde las compras? Pues mirad la marca bueno, lo abrimos, esto incluso podéis llevarlo encima, está cerrado, no se va a mojar, si salís al monte o a pasear con vuestro perro nunca se sabe, bueno, vamos a ver, os saco, primer elemento, unos guantes de látex metidos en otra pequeña bolsa de plástico un par de guantes de látex, los podéis cambiar si sois alérgicos por vinilo azules, esto lo dobláis y apenas ocupa cosas, más cositas, más cositas, vamos a ver pues nada, lo básico para cualquier pequeña cura, una fundita de gasas, ¿vale? una fundita de gasas siempre cerrada para hacer las pequeñas curas bueno, vamos a sacarlo todo y ahora lo vamos comentando vale, vamos a ver bueno, pues para limpiar las heridas no hay nada mejor que suero, ¿vale? yo llevo dos unidosis de 5 mililitros las hay de 10, podéis llevar 25, en fin, podéis poner 2, 3, para una pequeña cura, hemos dicho, porque esto en el fondo es una chorradilla, ¿no? pero para pequeñas curas pues con 2 es suficiente unas tiritas, ¿vale? esto es una para 2, de las que además tenía por ahí un poco abandonadas bueno, pues 2, las he hecho aquí, si la cosa está en que esto espero no usarlo nunca ¿vale? pues ahí va 2, ¿veis? casi, pues no hay nada luego un pequeño bote reciclado le he quitado el medicamento original y lo he llenado con agua, en este caso he decidido llevar aquí agua oxigenada deberíais inscribir por aquí, escribir por algún lado que es agua oxigenada para que otra persona sepa lo que hay, ¿vale? así que en cuanto acabe el vídeo vamos a ponerle que lo que llevamos es agua oxigenada ¿vale? lo podéis sustituir por unidosis de betadina, clorexidina, pues lo que queráis o pastillas de jabón y luego he metido en otra bolsa más pequeñita ¿vale? pues he llevado o he metido un poquito de algodón para cubrir heridas o simplemente si os hacéis una pequeña rozadura para protegeros en el pie, en fin, en los dedillos del pie esto toallitas desmaquillantes que son de algodón van unas 4 sirven pues para presionar sobre la herida si os hacéis una rozadura ¿vale? la podéis poner y con la tirita a modo de espadadrapo la podéis sujetar la idea de llevar 2 es que incluso se puede combinar si necesitáis alargar más el espadadrapo para no meter un rollo de espadadrapo gigante ¿vale? aunque he descubierto que venden unos pequeños rollos de espadadrapo de papel metidos en un plastiquillo en cuanto me lleguen os los voy a enseñar bueno las toallitas desmaquillantes y unos palillos de algodón también para efectuar curas o retirar pues cualquier cosilla que se nos pueda quedar en una pequeña herida ¿vale? todo ello aquí bien cerradito en su bolsa ZIP bueno pues esto es el mini kit de curas básico no, todo en bolsita ZIP y listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!